Hola, muy buenas, soy Ezebeizcaya y os traigo la entrega número 24 de la colección de camiones y autobuses españoles. En este caso es una Saba SH-550 de 1967 de la empresa R Soldado Carbones. Vamos a hablar un poquillo de carbones de soldado. Aún es una empresa que ya no existe. El despacho de carbón estuvo inicialmente ubicado en el corazón del barrio Salvador, en la calle Santa, la vía que une San Justo con la iglesia parroquial. Posteriormente se trasladó sus instalaciones a la calle Soldado Español. Y finalmente a la localidad madrona, desde donde atendió a sus clientes hasta el cierre definitivo. Rafael Soldado llegó a superar la edad de jubilación para seguir atendiendo a los cada vez más menguantes clientes que se resistían a dejar de usar el carbón para encender sus calderas y cocinas económicas. Él decía, son muchas las personas que siguen demandando el carbón, especialmente la gente mayor. Así lo comentaba en una entrevista en la prensa regional cuando su oficio se acercaba al ocaso, a mediados ya de la década de los 2000. Hoy en día en su barrio le recuerdan como un incansable trabajador y una gran persona, simplemente con un gran puro caliqueño y su boina. Así lo expresaba la cofradía de los Gascones en sus redes sociales, la entidad con la que colaboraba desde siempre. Y como homenaje se marcha a una persona entrañable del paisaje segoviano de las últimas décadas y que mantuvo hasta el final un oficio ya desaparecido de nuestros días, el de carbonero. Y este es un pequeño homenaje a esta persona. Saba SH-550 El motor del SH-550 de solo 3,8 litros de capacidad para un peso total cargado de 8.300 kg. Proporcionaba una discreta velocidad máxima de 77 km a la hora. Esta misma unidad de potencia se montó en el SH-400 con menos capacidad de carga. Versiones El camión SH-550 fue ofertado en 1965 a la vez que el SH-400 y el SH-450 al que superaba en capacidad de carga pero no en motor y consiguió un gran éxito de ventas. El SH-250 con una potencia de 62 caballos llegó al mercado un año más tarde. Evolución del modelo La familia SH constituyó una saga diferenciada dentro de las gamas ligeras de Saba al contar con una estética propia gracias al frontal del vehículo, aunque compartía con ellos mismos grupos mecánicos y disposición general. En los años 60 se sucedieron las versiones SH-250, SH-400, SH-450 y SH-550. Todas ellas lanzadas al mercado nacional entre 1965 y 1966. Salvo el primer vehículo con un motor de 62 caballos, el resto fue motorizado con la unidad de 3,8 litros de 77 caballos. Todos tuvieron la misma disposición que la diferenciada de los vehículos ligeros procedentes al llevar ballestas y ballestines en la suspensión trasera. No ballestas y amortiguadores habitualmente en otros modelos de la marca. La versión con mayor aceptación entre los comparadores fueron la SH-400 y SH-550 con más de 1.600 unidades vendidas en total. Carrocería El SH-550 diferencia de los restantes caminos ligeros Saba del procedimiento británico en el frontal. Representaba una calandra más grande y de forma más cuadrada. Los otros modelos ligeros montaban calandras de proporciones más alargadas, de color claro o negro o la original británica. Autobastidor Una reductora E-Aton en el puente trasero y una suspensión trasera más resistente formaban por un mayor número de hojas de ballestas y ballestines. Diferenciaba esa Saba de los otros camiones de la familia SH. El motor es un diésel BMC modelo 3.8, es un diésel de 4 tiempos de inyección directa de disposición 3L. Cilindrada 3800 centímetros cúbicos, potencia máxima 77 caballos, par máximo 23,2 mkg. Cilindrada 3800 centímetros cúbicos, potencia máxima 7800 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 centímetros cú